Más de las eliminatorias, minuto 14, Michael Barrantes, el disparo fuera del área, pero pasaba simplemente por un costado. Al minuto 20, Brian Oviedo vendría con el centro, Álvaro Saurio, metiéndole sabor y pura vida, pura candela. 1 por 0, Costa Rica, que venía de ganarle 2-0 al Salvador, después el Salvador le empata 2 por 2. Y aquí en la mera línea, tenemos rep en esta producción, y con efectitos si pueden, ¿eh? ¡Ah! Y en la mera línea. Ese es el efecto, ¿no crees que se quedó congelada la imagen, eh? Exacto, 1 por 0 estaba esto, Joel Campbell, Saborío, solo. Saborío se convierte en el segundo goleador histórico de Costa Rica en eliminatorias, con 12 goles, solo por detrás de One Shop. Tire 21 en eliminatorias, Saborío conseguiría así el hat-trick y llegaría a 25 goles en total con la selección. Y después Campbell tiraba así por encima del arquero, 4 por 0, 4 por 0. México logró su segunda victoria visitando a el Salvador.